qué tal amigos yo soy ricardo domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de estilocracia donde estamos grabando ahora estas charlas desde el confinamiento y espero que ustedes también estén confinados en su casa y que además se encuentren muy bien de salud y que estén aprovechando el tiempo para enriquecerse de alguna manera se pueden trabajar desde su casa y vender y que les compren se están enriqueciendo con dinero y si no miren vean películas bien cine lean de la estilocracia y del gama enriquezcan sí para que no para que de esta manera el tiempo les sirva de algo no lo desperdicien el tiempo es un no digo que es un valor es algo que no tiene reemplazo el tiempo cuando se va no regresa si es una función lineal no es una función recta ya ven que todos dicen dicen que todo vuelve a comenzar de buena manera es cierto el tiempo va dando de vueltas y tal vez que te paro nos encontramos con la misma gente de antes bueno él lo que quería platicar hoy es algo que me parece a mí me parece interesante es cuando somos presentados con alguien o que alguien nos presenta y aquí lo que juega un papel de primera clase es la primera impresión y la primera impresión es su estilo personal de manifestarse su vestimenta que independientemente de la mente del estilo debe ser pulcra fina bien cortada no importa si usted va a usar una camiseta polo y unos jeans o una camisa con puño francés y mancuernillas de oro y una corbata hermes no importa la ropa debe estar perfectamente planchada sin ninguna mancha debe estar impoluta usted mismo debe estar muy bien rasurado muy bien peinado en su caso las uñas recortadas su fragancia bien elegida su reloj bien elegido para que en el momento de ser presentado o que lo presente con alguien la primera impresión sea que le dé la que le da el paso y el pase al siguiente estrado porque si no las puertas se cierran por eso es muy importante que el estilo de usted esté bien definido pero que sea el que sea lo que usted se ponga esté en perfecto estado los zapatos los dientes el aliento el perfume todo debe estar perfecto y no nada más para una presentación esto debe ser parte del estilo esto debe ser parte de siempre bueno hay una diferencia entre cuando uno va a ser presentado con alguien o alguien va a ser presentado con uno esa es una cuestión de jerarquías en importancias si yo soy el que está pidiendo un favor el que está solicitando algo el que quiere vender algo yo voy a ser presentado con la persona que lo puede otorgar no importa que la persona que lo puede otorgar tenga una menor jerarquía o una menor mucho menor edad que yo la diferencia se tiene que correr porque así es como funciona la etiqueta por el contrario si la persona me va a hacer presentar a mí no me importa ni su edad ni su jerarquía soy yo quien lo va a recibir ahora cuando nos presentan siempre debemos sonreír si no podemos sonreír con la boca porque estamos nerviosos perdón pero les decía yo que al presentarnos con alguien o que alguien nos presente y lo más importante la primera impresión y ya dijimos todo lo que hay que decir acerca de la primera impresión pero además hay que manifestar la personalidad y la personalidad debe ser afectiva y sincera hay que sonreír y si no puede usted sonreír con la boca saldría con los ojos sonría con la mirada sea una mirada de empatía la que usted logre transmitir para que de esa manera de ver a las puertas se le abran cuando usted presentado o lo presentan en cualquiera de los dos cuatro de los dos casos si no hay una sonrisa vocal debe haber una sonrisa visual y hay que extender la mano no hay que acercarse demasiado hay que guardar la distancia hay que respetar el territorio extiende la mano así derecha no puede extenderla en esta posición porque esto implica subliminalmente intención de dominio ni así porque esto implica intención de sumisión y usted no quiere ni ser dominante y ser sumiso por lo pronto mientras está en esta primera fase de presentación entonces va a estar así va a dar un solo apretón fuerte de hombre pero corto y termina sonríe y si usted es el presentado usted va a decir una frase cliché no importa va a decir mucho gusto señor yo soy ricardo domínguez y es un gusto conocerlo señor soy junto con mi socio el autor y editor de todos los contenidos del canal de estilo gracia dicho esto seguramente la otra persona va a proceder a decir soy fulano de tal o hagan cuenta que dice soy jose gonzález y soy tal y tal usted va a responder señor jose gonzález es un gusto conocerlo estoy para servirlo hasta ahí llegamos ahora si es un evento social continúa haciendo discoteca busque sus amigos si lo presentan haga el mismo procedimiento que acabamos de señalar y si es una reunión de trabajo o de profesionistas